Bueno, en este momento estoy reunida con el equipo de profesionales del CIM, del Servicio Interdisciplinario Municipal, coordinando y armando los dispositivos de capacitación que vamos a trabajar las dos semanas contiguas, las dos semanas que vienen, específicamente preparándonos para la vuelta a la presencialidad y sobre todo, bueno, para afrontar esta escuela que viene, esta escuela, esta nueva modalidad que nos está interpelando y bueno, hay que estar preparados y a la altura de las circunstancias. Un área de educación, digo, que ha parado muy pocas semanas, si es que paró, digo, porque siempre se continúa enviando trabajo y demás a las escuelas, a las casas, perdón, y ahora digo, la pregunta de todos debe ser el cómo volver al aula. El sistema educativo municipal jamás paró, ni siquiera en época de receso, porque en receso también nos estuvimos preparando con la lectura y apropiación del protocolo federal, y la pregunta de todos, de todo el país, es más, de todo el mundo, es cuando se vuelve a la presencialidad. La presencialidad, volver a la presencialidad, va a implicar primero que estén dadas las condiciones sanitarias y sobre todo las autorizaciones a nivel nacional y a nivel provincial. Hemos escuchado al ministro Trota y hemos escuchado a la ministra Cantero que no están dadas aún las condiciones, se está preparando en este momento, las dos semanas que vienen se está preparando a personal directivo y a los asistentes escolares y a los docentes para tomar contacto con esta nueva escuela, con la escuela que se viene, para tener todo listo y todo preparado para cuando se nos dé el ok poder comenzar. Mónica, hemos transcurrido más de la mitad del año, entrando prácticamente ya en la recta final del año, y digo, preguntarle y que nos cuente la importancia para las docentes, para el alumno, de volver, así sea por lo menos 3, 4, 5 meses a la presencialidad. Bueno, la ansiedad por volver es de todos, porque la presencia física y el contacto y el vínculo físico es lo que caracteriza a la escuela, pero en este momento no se puede ni creo que se pueda por mucho tiempo, entonces no vamos a volver a la escuela que teníamos, ya nosotros somos distintos, la escuela también va a ser distinta. Y si volvemos, volvemos al sistema bimodal, a la presencialidad y a la virtualidad, por eso en este momento también estoy presentándoles a las chicas la nueva plataforma educativa que tendrá el sistema educativo municipal, porque también tenemos que estar preparados desde ese lugar, cómo metodológicamente nos vamos a organizar con los estudiantes, con las familias, con los niños y niñas, para llevar adelante este sistema bimodal. Un gran desafío apasionante para los que somos educadores comprometidos con la enseñanza, pero bueno, aquí estamos preparándonos.